Hola, ¿qué tal? Yo soy Jorge, de vez que no está el desafío. Bueno, le mando un saludote y un besote a todas las fans que tienen un nuevo corazón. Hola, yo soy Steffi y le mando un besote a todas las fans y a toda la gente bonita que nos ha apoyado siempre. ¿Qué onda? Yo soy Eunice. Muchos besos a todos. ¿Qué tal? Sí, Gerardo. Un saludo para Mixo. Hola, yo soy Cristóbal y bueno, quiero agradecerles muchísimo. Gracias, Cristóbal. Hola, yo soy Mariana y estamos en la firma de Onógrafos, obviamente organizada por nosotros. Y le mando un gran saludo y un beso a Mixo. Hola, ¿qué tal? Muchos saludos a Mixo. Muchísimas gracias por esta quiera. Hola, 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 hola. Yo soy César y les mando un saludo, un abrazo, un beso muchísimo para Mixo por todo su apoyo. Muchísimas gracias. Mixo, muchísimas gracias por siempre darnos lo mejor y recibirnos siempre con una sorpresa. Gracias. Y les mandamos un saludote. Hola, chicos de Mixo. Yo soy Fernando Fer y les mando un abrazote y muchos besos a todas las chicas. Muchísimas gracias por tratarnos siempre tan bien. Les mandamos muchos saludos y sigan comprando en Mixo.